Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno, ya que se comenzaron a conectar, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con una tragedia algo horrible que le pasó a una pequeña criaturita una niñita inocente de apenas dos añitos de edad resulta ser que esta criatura, ayer los papás decidieron irse a trabajar unas horas extras hacer un turno extra para ganarse una platita adicional pues obviamente lo que nunca cae más, nunca está de más ganarse un dinero extra pero pues dejaron la niña al cuidado de Nancy y Nancy y su marido Juan, tristemente en lugar de cuidar a esta pequeña, tristemente la asesinaron eso es lo que dicen las autoridades de la ciudad de Gainesville especialmente en el, específicamente en el condado de Hall esto es aquí en Georgia, donde justamente la niña en horas de la madrugada fue declarada muerta en el hospital Children's Health Care la declararon muerta debido a una contusión cerebral aparte de eso, pues la niña presentaba severas lesiones en diferentes partes de su cuerpo o sea, evidentemente no fue un accidente, evidentemente la asesinaron la golpearon, golpes tan severos que le causaron la muerte eso es lo que dice la policía, eso es lo que dicen los primeros análisis ahora mismo el cuerpecito de la criatura ya está en el laboratorio criminal del GBI, del Buró de Investigación de Georgia donde le están haciendo los respectivos análisis para saber si cómo fue que pudieron haberse suscitado las heridas si es que hubo algún objeto contundente o si solamente hubo golpes con las manos realmente son detalles que no se saben todavía pero lo que es un hecho es que la criatura ya no está entre nosotros su mamá y su papá se la confiaron a Juan y a Nancy ellos eran amigos de la familia o al menos se consideraban amigos de la familia realmente con un amigo así pues mejor tener enemigos o sea, tener un amigo que le haga un daño a una criatura de uno es como que mejor tener los peores enemigos pero lastimosamente para el caso de los padres de la pequeña Sofía ya es demasiado tarde una lección aprendida muy tarde ya la niña ya no está entre nosotros y qué horrible saber de que podamos dejar nuestros niños bajo el cuidado de alguien que en teoría en teoría la van a atender los van a cuidar y al contrario resulta ser que terminan matándolos es una historia de nunca acabar no es el primer caso de este tipo no es el único tampoco que hemos contado ni mucho menos el último la triste realidad es que todos los días pasan casos similares y pues se entiende de que todos tenemos derecho a trabajar se entiende de que nos guste salir a ganarnos el pandiario de cada día y que a veces es necesario hacer hasta turnos extras se entiende pero para una madre soltera pues hasta cierto punto lo ideal sería dejar el niño bajo el cuidado de su abuelita o al cuidado de un tío o tía lo que sea alguien de más confianza para que ese dinero que uno se va a ganar pues al final de cuentas no termine en tragedia pero a pesar de eso también no olvidemos de que está el caso del incesto el incesto entre los seres queridos o sea es horrible pero la verdad es que hoy en día no como que no estamos en tiempo para andar dejando a los niños al cuidado de nadie la pequeña Sofía de dos años pues fue la última víctima ayer en la tarde le pegaron una senda golpiza los individuos Nancy y Juan de 32 años ambos en una pareja de Gainesville ya los dos están presos de hecho ayer que que llamaron cuando los papás de la niña vinieron a la casa la encontraron inconsciente llamaron al 911 trasladaron a la niña vía aérea al hospital la niña fue entregada perdón los señores estos que la estaban cuidando fueron entregados a la policía lo retuvo en vías de investigación hasta que se determinara si tuvieron mano criminal y pues al final se descubrió de que sí hubo mano criminal la niña fue golpeada no es un accidente y yo sé que algunas personas se molestan cuando uno recomienda este tipo de cosas pero en realidad ningún dinero vale la pena como para sacrificar la seguridad de los hijos o sea vivir cómodo tener un buen carro tener una buena casa tener dinero tener ahorros a cambio de la seguridad de los hijos yo no creo que valga la pena lo ideal es que que los niños estén siempre cuidados de uno de los dos papás nadie los cuida como de hecho si ha habido casos de abuso de propio papá no digamos de un de un tercero pues pero bueno cada cabeza es un mundo Dios permita de que una desgracia como esta no se repitiera pero lastimosamente yo dudo que eso no pase cuídense mucho mi gente aquí están los detalles con las caras de estos sinvergüenzas de estos cínicos que ya están tras las rejas y ahí van a pasar un largo tiempo en la cárcel del condado de Hall donde les han negado el derecho bajo fianza cuídense mucho su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí hasta pronto